Feria del Libro 2014 en Lincoln, del 9 al 12 de octubre, en Los Vagones. Tres carpas con editoriales, seminarios, conferencias, charlas y talleres, zambullirse entre letras para nadar entre sueños. Feria del Libro 2014, apertura, jueves 9 de octubre, 8.30 horas. Invita y organiza, TICNOVA y Secretaría de Cultura y Educación. Gobierno Municipal Lincoln, juntos, siempre.